Yo te quiero decir lo que eres en mi vida Te quiero con pasión, sin dudas ni medida Tu amor llegó hasta mi con rosas y caricias Y fuiste mi ilusión que curó mis heridas Llenaste con tu amor todo mi ser Y fuiste tu mi luz, mi amanecer Trajiste a mi vejez nueva pasión Ahora que yo estoy cerca de ti Doy gracias por la paz de mi vivir Yo te quiero decir lo que eres en mi vida Te quiero con pasión, sin dudas ni medida Tu amor llegó hasta mi con rosas y caricias Y fuiste la ilusión que curó mis heridas Llenaste con tu amor todo mi ser Y fuiste tu mi luz, mi amanecer Trajiste a mi vejez nueva pasión Ahora que yo estoy cerca de ti Doy gracias por la paz de mi vivir Te amo 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 Te amo